Guajira Cuentabanera 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 Yo soy hombre sincero Sincero, de donde crece la mamá, yo soy un hombre sincero, de donde crece la mamá, que yo de mí yo me dijeron, a ella me necesitará. Cuánta manera, va a girar cuantantera, 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 cuantantera. Y besos es el hombre declaró, en un camino incendido, y besos es el hombre declaró, en un camino incendido, de donde crece la mamá, que yo de mí yo me dijeron, cuantantera, cuantantera, cuantantera. Cuantantera, cuantantera, cuantantera. Cuantantera, cuantantera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!